Las víctimas del conflicto armado se mostraron agradecidas con estos proyectos productivos en este predio en zona rural plana del municipio de San Pedro. Sin embargo, esperan que la reparación total por la pérdida de sus seres queridos tras el rigor de la guerra sufrido en otrora llegue en algún momento. A Raquel Jacqueline, como llamaremos, a una de las 23 beneficiadas con proyectos productivos en esta zona del valle, el conflicto armado en el corregimiento de Cisneros, en otrora la guerrilla de las FARC le arrebató a su hijo. Realmente, de cierta manera, bien, pero en otras, pues, por lo menos yo personalmente no estoy conforme porque, por lo menos lo de la vivienda está muy demorado, hasta ahora, pues, estamos esperando ya más de un año y la vivienda nada, entonces eso nos ha perjudicado en algo a todos los beneficiarios. Hace dos años me asesinaron mi hijo y me lo descuartizaron y me lo volvieron en dos maletas. Estas familias reconocen que estos esfuerzos no son suficientes para borrar lo que en el pasado vivieron estas personas. En el 2009 fui víctima de secuestro y fui sometida a torturas y a muchos vejámenes por parte de esta guerrilla. ¿Considera que es suficiente lo que ha hecho el gobierno por repararla? No, para nada, porque esto, digamos, son como pañitos de agua tibia, no es en sí lo que uno quisiera que le retribuyan, aunque, pues, la pérdida de un familiar, como en mi caso un hijo, nada se lo va a devolver, pero sí deberían de ser más conscientes con nosotros las víctimas. Consuelo Valencia, con nostalgia, recordó lo vivido en el municipio de Trujillo, en el centro del Valle, y expresó que estas acciones no son suficientes para reparar el daño causado. Bueno, pues, uno siempre muchas cosas lo olvida, pero el ser más querido que uno no puede olvidar es nuestros hijos. ¿Los extrañan mucho? Mucho. Mucho, porque uno de nuestros hijos siempre es la mejor riqueza de uno de nuestros hijos. Uno puede tener lo que tenga, pero el dolor de madre nunca lo olvida de nuestros hijos. Y por esta hora, pues, uno no se siente, se siente muy contento, sí, pero el vacío nunca se llena. Ese vacío siempre vive diario en la mente de la reparación de nuestros hijos. Que uno quería que vivos se los llevaron, vivos que los traigan, pero no es difícil ya. Ya, ya cree uno que ya nunca los vuelvió a ver. Ahora, su futuro está en estas tierras para colocarlas a producir en beneficio de sus familias. Música 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 Música